Los páramos del macizo del Cajas, al sur del ecuador, albergan una diversidad de especies raras, muy adaptadas a las condiciones de los Altos Andes. Llevamos cerca de 10 años estudiando estas especies y de cómo interactúan con su entorno. Las especies en este ecosistema tienen roles interesantes. Algunas son muy especialistas. Otras plantas, como el Aguarongo, que forman bosques en el páramo, mantienen una gran cantidad de interacciones con varias especies de aves. Estamos entendiendo cómo funciona el ecosistema páramo, describiendo interacciones que no se conocían, tratando de conservar especies y procesos ecosistémicos para mantener las funciones que nos proveen de agua y otros servicios aprovechados por la sociedad de los alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!